Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, seguimos con la información. Luego del hackeo del que fue víctima la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Moral López Obrador descartó cualquier tipo de sanción, incluso investigación, a pesar de los millones de archivos, de documentos, fotos, videos que fueron filtrados por el grupo de hackers que se autodenomina Guacamaya, así lo comentó el presidente López Obrador. Y por su parte, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, detalló que la información filtrada por este hackeo no ha afectado a la gente. ¿Qué tal gobierno del presidente López Obrador? Pues siempre ha sido transparente y ha enfrentado este tipo de controversias con la verdad, eso fue lo que comentó el titular de la Secretaría de Gobernación. Y precisamente sobre este tema, sobre este tema del hackeo, vamos a platicar y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de El Heraldo Televisión a Israel Reyes, él es experto en cibernética y seguridad nacional. ¿Cómo estás Israel? Bienvenido, buenos días. Buenos días Mario, me da un gusto enorme estar contigo y con toda tu audiencia aquí de El Heraldo. Gracias por estar aquí. A ver, ¿por dónde empezar? ¿Cómo se dan estas fugas de información, estos hackeos que terminan? Pues en lo que ya vimos, ¿no? Con la revelación de información clasificada, información confidencial, de seguridad nacional, entre otras cosas de la salud, del estado de salud del presidente López Obrador, pero sobre una institución muy delicada que es el ejército mexicano, no solo sucedió en México, sino en otros países de Latinoamérica o del mundo. Con estos hackeos, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Cómo explicar la raíz de todo este asunto? Bueno, mira, primero que nada hemos visto un incremento sustancial, exorbitante en los que son los ciberataques que se dan en contra de los gobiernos y también en contra de infraestructura crítica. Recordemos que este grupo que se autodenomina Guacamayas hackeó al gobierno de Chile, al Departamento de Defensa y también al Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Presidencial. También hackeó en Colombia, en Perú, en Guatemala, El Salvador y ahora México. Y bueno, también vimos incremento de ciberataques en contra del gobierno en Estados Unidos y en propio Canadá. Pero mira, ayer en la noche recibí el reporte del CSIS, que significa Center for Strategic and International Studies, que colaboran mucho con todos los departamentos de defensa. Y hemos visto en agosto un incremento sustancial en los ciberataques a los gobiernos, no solamente de Latinoamérica, pero también de Finlandia, de Estonia, de Lituania, de Grecia, los que también distribuyen el gas natural y bueno, también el problema que está ahorita en Alemania. Mira, ahorita estamos en un momento de coyuntura de donde se ve ya lo que es la guerra cibernética. ¿Qué tenemos que ver y podríamos decir, bueno, pero qué tiene que ver México en este contexto? Bueno, mira, la Primavera Árabe inició con un hackeo a los departamentos de defensa y a los gobiernos. Se obtuvo información que se hizo con el objetivo de socavar la credibilidad de las instituciones y crear un movimiento social caótico de insurrección. Y así pasó en la Primavera Árabe. Pero no estamos tan lejos. En abril del 2021, en Colombia, hubo un estallido social que, como tú lo recordarás, también inició con un hackeo. Obtuvieron información. Después se fue a las redes sociales. La información alterada como desinformación socavó la credibilidad de las instituciones, de la democracia, del gobierno y terminó en un estallido social donde hubo pérdida de vida, pérdida humana, pérdida de dinero. Y bueno, también pasó el 6 de enero en Washington, D.C., en el 2021, después de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, a mí no me preocupa tanto lo que ya pasó. Me preocupa más lo que puede pasar. Esta información que se obtuvo de una manera que se llama hack and leak, que tiene como propósito socavar la credibilidad de las instituciones de gobierno, bueno, de ahí pueden emerger teorías de conspiración que, sin duda alguna, van a causar o modificar la percepción de la realidad con las poblaciones. Y puede efectivamente desembocar en un estallido social o en unas revueltas de insurrección, como lo que ya vimos. Sí, sí, en una crisis social. Ahora, hay diferentes tipos de hackeos, como ya nos decías, este del grupo autodenominado Guacamayas busca hackear información de instituciones públicas y algunas de instituciones tan con buena credibilidad, como los ejércitos o en el caso de la defensa nacional en México, pero hay otros grupos de hackers o de ciberdelincuentes que buscan un tema económico, es decir, hackean los servicios o sistemas informáticos, obtienen información y después dicen, bueno, no la voy a revelar, pero necesito que me pagues de vuelta. Como ya sucedió con Pemex aquí, ¿no? Conoce con el CISTE, con el SAT, con algunas otras dependencias, pero este es otro tipo de esquema de hackers, ¿no? Efectivamente, mira, los ciberataques se dan en dos vertientes. Uno es para obtener un beneficio económico, que es el ransomware, como lo que le pasó a Pemex, lo que le pasó a Banxico. Este tipo de operaciones hack and leak se dan con el objetivo de socavar credibilidad en las instituciones, en los gobiernos y en la democracia. Esas son las dos. Ahora, ¿hay trasfondo político con estas organizaciones? Efectivamente. Por ejemplo, con el grupo de Guacamaya, con el grupo de Anonymous, ellos son y se consideran hacktivists, es decir, hackers que son activistas. Pero en realidad sus funciones están muy disfrazadas, porque lo que hemos visto detrás de eso es que hay intereses de geopolítica de actores para estatales que trabajan para específicos gobiernos. Por ejemplo, el caso de Banxico fue el Hidden Cobra, que es un grupo de hackers especializados que trabajan para inteligencia de Norcorea y que hackean a instituciones financieras para financiar sus operaciones. Entonces, también hemos visto los que hackearon a Colonial Pipe en Estados Unidos, que eran grupos que provenían de Europa del Este, de Rusia. Ahorita lo que estamos viendo son los ataques a los gobiernos para causar caos político y ataques a infraestructura crítica. Y mira, por ejemplo, en el tema de los datos de salud. Los datos de salud en la mayoría de los países son delicados y no pueden ser divulgados. Es un delito divulgar datos médicos. Personales, ¿no? En el caso del presidente, ni más ni menos. Personales, correcto, pero médicos es aún más delicado. Es todavía más delicado. Porque vulnera a la persona. Ahora imagínate, el que se revelen datos médicos de un presidente es un ataque directo a la seguridad nacional. Es un ataque directo no en contra del presidente, en contra de la institución. Es un ataque al interés social y colectivo de los mexicanos y las mexicanas. Pero, ¿por qué se da esto? Porque la realidad es que estamos ausentes de marcos jurídicos. Necesitamos desarrollar marcos jurídicos como lo desarrollamos en el sistema terrestre, aéreo, marítimo, ahora en el ciberespacio. Porque todos dependemos de tecnología. Todos utilizamos WhatsApp, correos electrónicos y redes sociales. Entonces, al haber ausencia de marcos jurídicos, pues no tenemos una estructura de inteligencia de Estado que pueda disuadir, responder y prevenir y castigar en su momento ese tipo de actos que atentan contra la sociedad. Digo, en Banxico no tenemos ningún inculpado. Sí, 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 de este hackeo a los sistemas con los que trabaja el Banco de México. Ahora, ¿qué tendría que suceder? ¿Se tendría que crear? Platicábamos hace unos momentos una agencia nacional de ciberseguridad que tuviera presupuestos, recursos. Porque se habla, y te lo preguntaba también, quiero que me des ahora la respuesta aquí en vivo, Israel, de si fue un tema de austeridad o no, de falta de recursos para seguridad cibernética, seguridad en los servidores informáticos de las dependencias, en este caso del Ejército Mexicano, de la Sedena, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Y por qué pasó esto en este momento, hablando de temas de si sí fue o no un asunto de presupuesto? Pues, como experto internacional y con experiencia en Europa, también en Estados Unidos, yo te podría garantizar que no fue problema de recurso económico ni de capacidades internas. Fue problema de que no tenemos agencia nacional de ciberseguridad, pero no la podemos tener si no tenemos los marcos jurídicos. Yo hice un llamado público donde dije que el Ejecutivo, el Legislativo y los expertos nacionales e internacionales se tienen que juntar en una mesa redonda para discutir este tema. Porque, insisto, no me preocupa lo que ya pasó, me preocupa lo que puede pasar. Vamos a tener sesiones electorales en el 2024, ataques cibernéticos al sistema financiero, a las instituciones como la Sedena, a las instituciones de telecomunicaciones, podría llevar al país a un estado de insurrección, más si le agregas todo lo que es desinformación en las redes sociales, efectivamente puede pasar lo que pasó en Washington, D.C. el 6 de enero o lo que pasó en Colombia en abril del 21. Entonces, creo que es urgente que nos sentemos en mesas redondas, que inclusive, ya lo había comentado, si no mal recuerdo, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo, me quiero sentar a hacer marcos jurídicos para regular este espacio. Lo mismo vino del presidente de la Comisión de Tecnología y Ciencia con el diputado Javier López Casarín. Entonces, yo creo que ahorita es el momento de enfrentar esto. Lo dice, como te dije, el CSIS, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Estamos en una situación que si no creamos esos marcos jurídicos, vamos a estar más vulnerables. Entonces, las leyes emanan de los hechos que se viven. Y un ataque cibernético a infraestructura crítica debería de ser considerado como derecho internacional imperativo, o lo que los abogados lo denominan como IOS cogen. Sin duda alguna. Por último, quiero preguntarte, Israel, tu opinión sobre el gobierno del presidente del observador. Ha dicho, a ver, yo quiero a Julian Assange, yo le doy asilo aquí, porque lo que hizo aporta la libertad y a la democracia y al conocimiento y al derecho a saber de los ciudadanos, en este caso estadounidenses. Y ahora parece que se le volteó la moneda con este ataque cibernético. ¿Tú qué opinas de esa paradoja? Bueno, mira, es una paradoja porque el derecho a la información es un derecho fundamental que está en la mayoría de las constituciones de los países. Yo me reservo a que los gobiernos tienen el derecho a usar clasificación y categorización de la información. Eso es un también un derecho. Por temas de seguridad nacional. Por temas de seguridad nacional, digo, seguridad personal. Tú no puedes divulgar toda tu información porque te vulnera. En ese tema, sinceramente, viendo el espacio internacional, no tengo una posición estricta en ese punto. Lo que yo sí considero es de que, bueno, si bien el derecho a la información es un derecho fundamental, la reciprocidad de proteger a personas con los derechos humanos, la apoyo. Y estoy de acuerdo con eso. Pero en el ámbito de los hackers, en el ámbito oscuro de la web oscura, tenemos que tener nuestras reservas. Tenemos que estar cautelosos de lo que puede pasar. Porque ha pasado, o sea, Banxico, Pemex, Secretaría de Economía, Sedena. Entonces, en esa posición, pues yo respeto lo que el presidente diga, es su opinión personal, su opinión de líder de Estado. Sin embargo, yo insisto en que hay que regular el ciberespacio. Y tener mucho cuidado porque si eso le pasa a grandes instituciones que en teoría sí tienen presupuesto para cuidarse, para cuidar que no los bulleren en términos de informática y de sus sistemas, pues los ciudadanos de a pie que usamos un smartphone o un teléfono inteligente, pues estamos todavía más expuestos. Sí, ahorita la pandemia que se ha desatado de que le secuestran los WhatsApps. Sí, sí, sí. El mensaje para la audiencia, no den clic a las ligas que reciben en sus teléfonos en WhatsApp, porque a través de esas ligas se infiltran el código malicioso para ciberespionaje. Y bueno, ahí está el problema. También este es un mensaje. Entre más cercanos estemos a elecciones, va a haber más hackeos. Le pasó a Hillary Clinton, a John Podesta, al Comité Nacional Demócrata. Entonces, aquí le va a pasar a los actores políticos, a nuestras instituciones. Por eso, como mexicanos, creo que debemos de estar unidos en la creación de estos marcos jurídicos, porque es la única manera de prevenir. Yo, que tengo cuentas en el banco, no quiero que aparezcan en cero. Quiero que haya un responsable que me pague por eso. Sin duda alguna. Bueno, pues es un tema que da mucho de qué hablar y seguramente lo seguiremos aquí comentando. Muchas gracias, Israel Reyes, experto en temas de seguridad cibernética y seguridad nacional por estos minutos. Gracias, Mario. Gusto estar contigo. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues un tema muy interesante y que además se tiene que abordar desde todas las aristas que tiene.